Holandés para habla hispana. Nederlands por Spanstaligen. Ortografía del verbo. La raíz práctica. Ahora derivado del verbo irregular. Gaan. Ir. Es ondergaan. Ondergaan. Ondergaan es separable y inseparable. Con diferentes significados. Recuerde que un verbo es separable si el acento o énfasis en la pronunciación recae en el prefijo. El verbo ondergaan. El verbo separable significa hundirse, ponerse. Inseparable significa someterse, pasar por. En el verbo separable, el acento recae en el parte del prefijo. Ondergaan. Ondergaan. Y en el verbo inseparable recae en el verbo. Ondergaan. 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 Para encontrar la raíz cruda, necesitamos quitar a-n. Ondergaan. Ondergaan. El verbo separable. Necesitamos separar el adverbio del verbo. Ga-onder. Ga-onder. Ondergaan. La raíz o la forma ik es ga-onder. El verbo inseparable, la raíz o la forma ik es ondergaan. En una frase es, de zon gaat onder. El sol se pone. Inseparable se ondergaat. En operasi. Ella se somete a una operación. Ondergaan. Ya tenemos la raíz. Ja-onder y ondergaa. Ja-onder me pongo. Ondergaan me someto. El tiempo presente. La regla. La primera persona es raíz. La segunda persona y tercera persona singular es raíz con T. La primera, segunda y tercera persona plural es como infinitivo. El verbo separable. El verbo separable. La primera, segunda y tercera persona es raíz. Ondergaan. Se gaan onder. Nosotros nos sometemos. Jullie ondergaan. Vosotros os sometéis. Zij ondergaan. Ellos se someten. La frase, de zon gaat onder. El sol se pone. Ze ondergaat un test. Ella se somete a una prueba. Retrito perfecto simple. La regla. La primera, segunda y tercera persona singular. Raíz con D-E-O-T-E. La primera, segunda y tercera persona plural. Raíz con T-E-N-O-T-E-N. El verbo separable. Ik ging onder. Yo me puse. El verbo gaan es irregular. El vocal cambia en el pasado. Je ging onder. Tú te pusiste. Se ging onder. Ella se puso. We gingen onder. Nosotros nos pusimos. Jullie gingen onder. Vosotros os pusisteis. Jullie gingen onder. Se gingen onder. Ellos se pusieron. El verbo inseparable. Ik onderging. Yo me sometí. Je onderging. Tú te sometíste. Se onderging. Ella se sometió. Vosotros nos pusisteis. Metimos. Jullie ondergingen. Vosotros os sometisteis. Se ondergingen. Ellos se sometieron. La frase. The sun ging onder. El sol se puso. Inseparable. Se onderging un test. Ella se sometió a una prueba. Préterito perfecto compuesto. El verbo separable. La regla. La regla está un poco diferente. Aquí usamos el verbo auxiliar. Seen. Ser. Estar. Ik ben. Je bent. Se is. We zen. Jullie zen. Y ze zen. Plus el participio pasado. Onder ge gaan. Onder ge gaan. Puesto. Ik ben. Onder ge gaan. Me he puesto. Je bent. Onder ge gaan. Te has puesto. Se is. Onder ge gaan. Se ha puesto. We zijn ondergegaan. Nos hemos puesto. Jullie zen ondergegaan. Os habéis puesto. Se zijn ondergegaan. Se han puesto. La frase. De zon. De zon. And de horizon. Onder ge gaan. El sol. Se ha puesto. En el horizonte. Ahora. El verbo inseparable. Aquí usamos el verbo auxiliar. Haber. Hebben. Por la regla. Y el participio pasado. Onder ge gaan. Onder ge gaan. Sommetido. Ik heb onder ge gaan. Me he sometido. Je hebt onder ge gaan. Te has sometido. Zij heeft ondergaan. Zij ha sometido. Wij hebben ondergaan. Nos hemos sometido. Jullie hebben ondergaan. Os habéis sometido. Zij hebben ondergaan. Zij han sometido. La frase. Zij heeft een test ondergaan. Zij ha sometido. A una prueba. Präterito plus quan perfecto. El verbo separable. La regla. Aquí usamos otra vez el verbo ze, ser, estar, pero en el pasado. Y el participio pasado. Onder ge gaan. Puesto. Ik was onder ge gaan. Me había puesto. Je was onder ge gaan. Tu te habías puesto. Se was onder ge gaan. Ella se había puesto. We waren onder ge gaan. Nosotros nos habíamos puesto. You li waren onder ge gaan. Vosotros os habíais puesto. Se waren onder ge gaan. Ellos se habían puesto. La frase. De zon was aan de horizon. Onder ge gaan. El sol se había puesto en el horizonte. El verbo inseparable con el verbo auxiliar haber y participio pasado. Onder ge gaan. Onder ge gaan. Sometido. Ik had onder ge gaan. Yo me había sometido. Je had onder ge gaan. Tu te habías sometido. Se had onder ge gaan. Ella se había sometido. We hadden onder ge gaan. Nosotros nos habíamos sometido. Jullie hadden onder ge gaan. Vosotros os habíais sometido. Se hadden onder ge gaan. Ellos se habían sometido. La frase. Se had un test onder ge gaan. Ella se había sometido a una prueba. El futuro. El verbo separable. Aquí por la regla usamos el verbo auxiliar zullen y el infinitivo. Onder ge gaan. Onder ge gaan. Ik zou onder ge gaan. Yo me pondré. Ellos se pondrán. Ellos se pondrán. La frase. Zij zou ondergaan. Zij zou ondergaan. Ella se someterá. Zij zou ondergaan. Zullen, pero en el tiempo pasado y el infinitivo. Ondergaan. Ondergaan. Ik zou ondergaan. Yo me pondría. Jij zou ondergaan. Tú te pondrías. Zij zou ondergaan. Zij zou ondergaan. Zij zou ondergaan. Zij zouden ondergaan. Ellos se pondrían. La frase, de sol, zou straks ondergaan. Pronto, el sol se pondría. El verbo inseparable, el infinitivo es ondergaan. Ondergaan, ik zou ondergaan. Yo me sometería. Je zou ondergaan. Tú te someterías. Se zou ondergaan. Ella se sometería. Wij zouden ondergaan. Nosotros nos someteríamos. Jullie zouden ondergaan. Vosotros os someteríaís. Se zouden ondergaan. Ellos se someterían. La frase, se zou un test ondergaan. Ella se sometería a una prueba. El futuro perfecto. Verbo separable. La regla. El verbo auxiliar. Solon. Y el participio pasado. Ondergaan. Puesto. Y el verbo zen. Ik zou ondergaan zen. Yo me habré puesto. Je zult ondergaan zen. Tú te habrás puesto. Se zou ondergaan zen. Ella se habrá puesto. We zult ondergaan zen. Nosotros nos habremos puesto. Yuli zult ondergaan zen. Vosotros os habréis puesto. Se zult ondergaan zen. Ellos se habrán puesto. La frase, te zult ondergaan zen. El sol se habrá puesto. El verbo inseparable. El participio pasado es ondergaan. Y aquí usamos por el otro verbo haber. Eben. Ik zou ondergaan hebben. Yo me habré sometido. Je zult ondergaan hebben. Tú te habrás sometido. Se zal ondergaan hebben. Ella se habrá sometido. We zullen ondergaan hebben. Nosotros nos habremos sometido. Yuli zullen ondergaan hebben. Vosotros os habréis sometido. Se zullen ondergaan hebben. Ellos se habrán sometido. La frase, se zal un test ondergaan hebben. Ella se habrá sometido a una prueba. Condicional perfecto. El verbo separable. La regla. Usamos el verbo zullen, pero en el pasado. Y el participio pasado, ondergaan, puesto. Y el verbo auxiliar, zen. Ser, estar. Ik zou ondergaan zen. Yo me habría puesto. Je zou ondergaan zen. Tú te habrías puesto. Se zou ondergaan zen. Ella se habría puesto. We zouden ondergaan zen. Nosotros nos habríamos puesto. Yuli zouden ondergaan zen. Vosotros os habríais puesto. Se zouden ondergaan zen. Ellos se habrían puesto. La frase. De son zou ondergaan zen. El sol se habría puesto. Ahora el verbo inseparable. Con el verbo auxiliar zullen, pero en el pasado. Y el participio pasado, ondergaan. Y el verbo auxiliar, hebben. A ver. Ik zou ondergaan hebben. Yo me habría sometido. Je zou ondergaan hebben. Tú te habrías sometido. Zij zou ondergaan hebben. Ella se habría sometido. Wij zouden ondergaan hebben. Nosotros nos habríamos sometido. Jullie zouden ondergaan hebben. Vosotros os habríais sometido. Zij zouden ondergaan hebben. Ellos se habrían sometido. La frase. Se zou un test ondergaan hebben. Ella se habría sometido. A una prueba. Si tiene algunas preguntas sobre el holandés. Siempre puede contactarme a través mi correo electrónico. Herminator-4 arroba onmail.com Gracias y suerte. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.